Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al equipo del Guadalajara. Y es que Miguel Ponce le manda un mensaje a JJ Macías, que si quiere venir, se deje de estas cosas, de sentirse figura. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Platicaremos también cómo va la situación de JJ Macías, en qué ve el tema hasta ahora. Alejandro Mayorga, que acusa que por falta de minutos en Chivas se perdió los Juegos Olímpicos. Lo que se viene para el equipo, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y continúenle dando ese botón de suscripción para hacer mucho más grande esta comunidad. Y antes de arrancar con este video, quiero invitarlos a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, resultados, goles, fichajes, absolutamente todo lo que tiene que ver con Chivas, con la Liga MX y con el fútbol internacional. Además, OneFootball trabaja muy de cerquita con el fútbol mexicano, con la Liga MX, y es que en algunos países de Europa y Asia se transmiten partidos de manera semanal a través de la aplicación de OneFootball. Así es que no lo piensen más, vayan al link aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y lo encuentran para iOS y para Android. Así es que ya lo saben, vayan al link aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues se ha hablado mucho del posible regreso de JJ Macías luego de que ya apareciera registrado en la página de la Liga MX como jugador de las Chivas. Y Karina Herrera, reportera de TUDN, tuvo una entrevista con Miguel Ponce, a quien evidentemente le cuestionaba, le preguntaba sobre este tema, que es el tema que está de moda hoy en día. Y el propio Pocho hablaba de esto, que evidentemente sí necesitan de un jugador como JJ Macías, pero también reconoce que él tiene que llegar con mucha más madurez, aceptar los comentarios, las observaciones que se le hagan a este jugador y además de eso, el tener esta parte de dejar de ser o de sentirse figura, que probablemente fue parte del tema en su momento. Recordarán que en Chivas no salió muy bien Macías, no tenía tan buena relación con sus compañeros y obviamente es un tema a considerar. Vamos a ver lo que dijo Miguel Ponce al respecto de este tema. Bueno, la verdad es que este equipo necesita goles, Macías en ese sentido yo creo que es su jugador y sería el delicado en este momento. Si bien no le fue como él quería, estoy seguro, pero me va a servir de aprendizaje, algo habrá aprendido y algo, 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 todo eso que aprendió seguramente lo va a llevar a cabo en el equipo que esté. Si toca estar aquí con nosotros, pues todo lo aprendido que lo lleve a cabo y que cuente con nosotros para que retome ese nivel y vuelva a tener oportunidades de ir a Europa. Si no es aquí, si no es aquí, donde quiera que vaya, pues ojalá que él retome el nivel, ya sabe que no, 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 no es fácil, nadie te regala nada. Hace mucho que no le fue nada bien, pero no está mal volver a empezar y retomar otra vez la confianza para que él pueda tener otra oportunidad de ir a Europa. Si se concreta su regreso, ¿tú qué le dirías? O mejor dicho, ¿qué le pedirías para el equipo? Es que aquí necesitamos, no necesitamos figuras, realmente a lo mejor porque quizás haya ido a Europa, venga de alguna manera diferente y lo que menos necesitamos es eso. Nosotros queremos gente que venga a apretar, que traiga la idea de aceptar comentarios para el bien del equipo. Ojalá que sí, sí venga porque sí necesitamos jugadores y él es un goleador y nosotros necesitamos goles. Entonces sería una buena oportunidad para él y para nosotros de volver a recordar. Bueno, ¿y cómo está la situación de JJ Macías hoy en día? No se ha movido, hasta ahora no se ha cambiado. El jugador continúa en Europa, allá está todavía finiquitando algunos temas. Él sigue aferrado a dos alternativas, MLS o fútbol de Rusia, que cierran su periodo de fichajes hasta finales del mes de febrero, a pesar de que Chivas ya lo registró acá en el Guadalajara, pues lo están esperando, ¿no? Para sentarse, para platicar, para ver las alternativas, lo que él piensa, lo que él quiere y a partir de ahí poder tomar una determinación. Así es que pues será una novela que tenga muchos capítulos todavía, que aún no se cierra y que veremos hasta dónde puede llegar este tema. Así es que pendientes todavía de la situación de JJ Macías, porque me parece que está todavía algo lejos de poderse resolver su llegada o salida del equipo de las Chivas. Mientras tanto, el jugador de Cruz Azul, Alejandro Mayorga, pues tuvo conferencia de prensa y le preguntaban, le cuestionaban un poco sobre su paso en el equipo del Guadalajara. Y él reconocía que evidentemente no fue el mejor, eso está clarísimo, no tuvo los minutos que deseaba y acepta que le faltó, pero también reconoce que esta parte de Chivas lo dejó sin la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar lo que dice Alejandro Mayorga sobre esta situación. Proceso diferente cada jugador, te digo, entonces al regresar a Chivas, pues ahí tuve, pues me faltaron minutos, creo yo, para poder seguir en el proceso de Olímpicos, que era lo más próximo que tenía, ¿no? Estuve en el Preolímpico, al Olímpico también estuve un poco en el proceso y en la última lista quedé fuera. Entonces, bueno, yo no sé realmente cuál haya sido el motivo, pero sí considero que la falta de minutos fue algo que llegó a afectar un poco. Mientras tanto, el equipo del Guadalajara pues se sigue preparando, le quedan dos días más de entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, este miércoles y jueves, el viernes a las 6.30 de la mañana estarán viajando a Ciudad Juárez, donde trabajarán su último entrenamiento el día viernes allá en la frontera, para entonces el sábado jugar su partido ante el equipo de los Bravos. Así es como pinta, digamos, el resto de la semana para Chivas. Dos sesiones importantísimas, las que habrá aquí en Guadalajara y donde puede comenzar a perfilarse y definirse el once. Todavía con la duda de si Alexis Vega estará en condiciones de jugar. Todo depende, ¿no? Cómo termine hoy. Ojalá que salga sano del partido contra el Panamá. Ya para terminar, recordarles, el Juárez contra Chivas se transmite el próximo día sábado a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de la señal de TV Azteca y de TuDN. Para los Estados Unidos será 10 de la noche del Este, 7 de la noche, tiempo del Pacífico, a través de la señal de TuDN para que estén al pendiente de este compromiso. Entre dos equipos que necesitan los puntos por diferentes circunstancias. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.